Aquí fríen arañitas. No, vaya, esto pasa donde quiera. Pero con ese papelito... Yo siempre tengo Bounty, que lo absorbe rápido antes de que se escape. Ya sabía yo, si es Rosy con su Bounty. Bounty siempre nos saca de apuros. Ven que Bounty es el más rápido. Un aplauso para Bounty. Y Bounty para el mozo. Oye, aquí fríen arañitas. Bounty se lo absorbe rápido donde quiera.